La cuna de la nacionalidad vuelve sobre los pasos de nuestras más hacendradas esencias identitarias al celebrarse acá la vigésimo novena edición de la fiesta de la cubanía. Agasajo presidido en esta ocasión por la escarapela de José Martí, objeto que perteneció al padre de la patria y fuera obsequiado al apóstol de Cuba por el coronel del ejército libertador Fernando Figueredo. Las palabras de apertura del jubileo estuvieron a cargo del doctor en ciencias Joel Cordovín Núñez, presidente del Instituto de Historia de Cuba, quien destacó el rol del bayamo decimonónico y sus hijos en el proceso conformador de la nación. Durante este primer día de festejo, también quedó abierta al público en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes una expo transitoria nombrada Escarapelas, insignias de la patria. La misma está compuesta por media decena de piezas utilizadas por el primer presidente de la República en armas durante su vida en campaña. En tanto, el crisol de la nacionalidad abrió sus puertas con la conferencia magistral José Martí y los desafíos de la independencia en el siglo XIX, dictada por el doctor Joel Cordoví. La fiesta de la cubanía tiene lugar cada año en la ciudad de Bayamo y posee como objetivo primordial honrar al Día de la Cultura Cubana. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.